Música Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por venir a acompañarnos hoy aquí en la presentación de En sueños caprichosos, nuevo libro de Amiga Maruja, el segundo que editamos con Almahara Editorial, el segundo libro suyo, el primero como sabéis fue Flor de Saúco, una recopilación de cuentos breves, la mayoría relacionados con viejos oficios del pueblo que ella conoció muy bien de pequeña y que ya están desaparecidos la mayoría, de ahí el valor de publicar ese libro que quedó muy bonito y este otro libro, esta nueva aventura de Maruja, pues son cuentos en rima, para que lo podáis disfrutar con los más pequeños de la casa. Y tenemos que también, que no se me olvide nada, dar las gracias a Doñana Comunicación, que nos abre siempre las puertas cuando vamos a hacer la entrevista para anunciar la presentación del libro y que siempre nos acompaña en las presentaciones también. Pues Maruja, hoy nos va a leer algo también y nos vas a contar algo de esta nueva aventura, como yo decía, y bueno, ¿por qué ahora te animaste a publicar cuentos en rima, cambiar de género? Porque tenía una ensapatada allí, como tú sabes, y entonces me decidí, digo, hay aquí cositas que me gustaría compartir con los niños del pueblo y con los mayores, porque yo siempre tengo una pincelada para ambos. Me gusta ponerme la piel de niña, pero a la vez, claro, sale también mi parte de vieja. Así que he hecho ahí, bueno, se hizo una selección con tu ayuda y yo, como lo digo nuevamente, que amenazo con otro. Con volver a amenazar. Así que yo lo que quiero es que guste y que la gente, los niños sobre todo, que son los que se tienen que enganchar a la lectura, pues a través de mi libro se sientan también atraídos por estas cosas breves. Y entonces yo me sentiré muy contenta de compartir estos ensueños caprichosos, porque en realidad es un capricho que se me viene a la mente. Y entonces me aporrea y me dice, escribe, escribe, y yo como no soy manca, pues allá voy. Y entonces eso espero que al lector lo haga engancharse y entonces vea que su mundo puede ser muy rico en fantasía, pero también se debe de soltar y compartirlo con los demás, porque es muy bonito compartir. Entonces habrá cosas que dirán, estas mujeres que viven aquí disparate, pero en fin, son cosas de la mente y se sacan y no son dañinas, porque yo siempre procuro que mis temas sean relajantes, sean con una pizca de ironía y no tienen agresividad, con muchos de los dibujos animados que veo, que entonces se me quitan las ganas de escribir, porque yo no soy de ese mundo de extraterrestres. Esa agresividad, esa agresividad. Yo me agarro más a los terrenos que he conocido, poniendo siempre voz a las flores, a los animalitos más insignificantes del campo, que tan poca importancia le damos, pero bueno, algunos nos dan una lata menuda, por ejemplo, los grillos, las ranas, pero es una melodía muy bonita, de que estar en el silencio de la noche y escuchar ese sonido del campo, a mí siempre me ha tenido eso como un enganche, entonces sigo con el enganche y sigo transmitiendo todo eso que yo he soñado a través de una lagartija misma, que la lagartija aquí está, todas las mujeres, la mayoría de las mujeres nos causan un gran sobresalto cuando vemos a una salamanqueza, que la hemos familiarizado diciendo más lagartija que salamanqueza, pero ella, yo he tenido con la lagartija unas cartas, unas cartas que podríamos decir de amor, porque al verla... Explícanos esa relación con la lagartija. Al verla lagartija, tan penosa y siempre escondiéndose, no podían ver a nadie pasar por... pasar a alguien y todo el mundo nos llevamos un sobresalto tan grande, que entonces yo le escribí una carta, donde ella vive, que vive en una rendija de mi corral, y entonces yo le escribí una carta, y ella, como es adorable, porque hay que adorarla, y además que están protegidas, pues yo me adelanté un poco antes de sentir nada de lo de protegidas, porque sentí lástima de ella, y me dije, ¿por qué me causa esa mala impresión cuando ella no hace daño? Así que le escribí una carta, ella me contesta, yo medio la insulto, y le digo algunas veces, anda, hay un gato de mate, y después le digo perdón por el disparate, porque son unos pareados que están dedicados a ella. Léenos, léenos un poquito, no es tan largo, eso lo podías leer entero. Este se podría leer, este salió en los cuadernos de Almonte, y tuvo tanto éxito, que entonces me lo han pedido muchos en los colegios, porque he visitado muchos colegios, todos los colegios almonteños, los he visitado, y he leído cositas a los niños, y siempre me he sentido contenta, porque me han acogido con mucha ternura, yo también le he llevado toda mi ternura. Entonces esto le sucedió a una almonteña, poetiza por más señas, recibía desde la rendija, cartas de una lagartija. Y esta es la carta, señora doña Maruja, no la creo una granuja, es por ello que le escribo, le le acuso de recibo, le escribe la lagartija a la que vive la rendija, nací sentenciada a muerte, si tendré yo mala suerte, porque soy escurridiza, me evito alguna paliza, menos mal que las matonas tienen más miedo que monas, la carta que yo le escribo me la causa este motivo, y es que me he tomado a pecho reclamarle mis derechos, al leer su pareado le diré que me ha gustado, que me llame respetable, ¡ay, qué poeta tan amable! Además de buena gente, la considero influyente, por eso Maruja dice que me quieran por narices, con lo bien que yo estaría, no lo tomé tontería, al calor de los humanos, en sus regazos, en sus manos, igual que el perro y el gato que dais de comer en platos, pero a mí nadie me quiere, eso me clava alfileres, siempre me miráis tan osca, si yo me como las moscas, ellas que sí son odiosas, pegajosas, fastidiosas, pero yo soy un encanto y amuleto de algún santo, y también simbolizo al fuego y no me tenéis apego, por eso Maruja dice que me quieran por narices, empiece ya la campaña que me quiera toda España, doy las gracias anticipadas, segura de ser amada, se despide mil perdones la de los ojos saltones, ¡ay, hablemos de la pintada! Pues quiero ser respetada, por tejados y paredes pongan estos pareados, respetad a las lagartijas que viven en sus retijas, de las faunas son princesas, todas las salales princesas. Gracias Maruja por compartirlo. La fauna que te encuentras más a mano, ¿por qué surge? Porque no son cuentos, desde mi punto de vista no son solo cuentos en rima, utilizando animales tipo fabulando, no son para niños, tienen un carácter infantil, pero hay mucho mensaje que el adulto lo casta rápidamente, ¿no? Sí, también, sí, porque... ¿Cómo se hace eso para escribir? Como he dicho antes, es algo que me brota y entonces sin ningún miramiento, porque la mayoría como lo he... ¿Cómo se hace para escribir para las dos edades? Y sobre todo, ¿cómo hace que esa habilidad tuya que tienes, de que tienes algo en mente y lo plasmas de manera entrañable, como tú bien decías, contrarrestando a mucha agresividad que se ve hoy día en los libros, las cosas que se publican para los niños, ¿y cómo haces para que además eso tenga un mensaje de fondo que lo percibe el adulto y lo disfruta también el adulto? ¿Cuál es el secreto? Pues parece que es que me lo estoy dando a mí misma, es algo que es una llamada que me hago a mí misma, como adulta, y después me pongo en el mundo vivido de la niñez, que me dejó muchos recuerdos y... En fin, ya he dicho anteriormente en la entrevista que los tiempos no se pueden comparar, que los tiempos de ahora tienen muchísimas ventajas y tienen... Hay un acoso quizás de tanta cultura y de tanto traer a los niños... Es bueno, por un lado, pero es que no tienen tiempo de jugar los niños, es algo avasallando constantemente con esto, con aquello, y todos los niños no tienen la capacidad de aprender al mismo nivel y al mismo tiempo. Hay niños que van madurando y eso... Yo conocí que en una escuela que lo mismo había niñas más pequeñitas y mayores y a cada uno se les iba dando según su edad, pero ahora, claro, yo he sentido en mi propia experiencia que hay niños que maduran con más edad y entonces se les exigen, se acomplejan, la vida ha progresado y ha ido dando avances y a uno le viene bien y a otro no, como pasará siempre. Yo creo que será algo que es imposible, el planeta está superpoblado y entonces hay mentalidades de todas las clases y lo peor son las guerras. Eso es lo peor que puede venir al mundo y el veneno que se está echando a topa que resulte muy bonito, muy agradable, muy apetecible y después nos estén venerando. Contra este contexto que tenemos, que tú nos resumes muy bien ahora, planteas, en tu estilo siempre estás, plantear la fantasía como medicina, ¿no es cierto? Sí, la fantasía, lo que pasa es que la fantasía no es una cosa que se puede trabajar, tiene también que nacer del entorno y no sé, a mí me ha nacido este sentimiento y lo he querido compartir y habrá personas que le harán beneficio de decir pues esta ternura, este amor por las cosas sencillas, cercanas, pues es una llamada de atención y si hay gente que lo ven así, pues yo muy contenta, que tengo mucha variedad de cosas. De los géneros que tú has trabajado, Maruja, por ejemplo, los relatos, las poesías, has hecho también canciones, incluso para gente del pueblo que canta, que han grabado discos con tus letras, ahora los cuentos en rima, ¿qué género te encuentras más cómoda de los que tú trabajas? Pues yo es la rima donde me he encontrado siempre con más facilidad de hacer y he hecho letras para personas que cantan aquí en el pueblo que están grabados en la peña flamenca, hay temas dedicados al monte, a las yeguas, unos están cantados por Alejandra Almendro y otros por Manuela Laino y entonces yo muy contenta de compartir esa experiencia que tuve con ella y nada, es una cosa que a mí me brota y raro el día que no escribo una coplilla, así a lo loco y allá va y tengo mis amistades y algunas pues me dicen ole y yo tan contenta. ¿Por qué te apetecía ahora sacar los cuentos en rima? ¿Tenías mucho? Sí, porque tengo mucho y entonces tuve esa necesidad de compartir los cuentos en rima y además como en los colegios yo también me llevé letrillas para los niños y niñas, pues yo vi que tenían aceptación, que les gustaba y entonces pues he dicho pues no estaría mal de sacar un libro y no dejarlo ahí metido en el ordenador y así he salido. Después digo yo, soy muy atrevida, pero bueno, quien no arriesga no. Y aunque yo conozca un poco te preguntaría para que todos lo sepamos, el proceso de la construcción de esto porque algunos vienen de más antiguo, otros son más recientes, el proceso de elaboración del libro, aparte de los cuentos en rima, cada cuento tiene una ilustración que también es tuya. Incluso la portada es a partir de una ilustración tuya. Cuéntanos un poco el proceso. Es muy bonito porque ha tenido la paciencia de decorar toda la portada dándole la vuelta al dibujo que mi dibujo es solamente esto. Después he hecho más teniendo en cuenta esto es de un faro, de una sirena que lo enciende. Entonces hay otro... Digamos Maruja, los dibujos han sido a posteriori, ¿no? Sí, los dibujos han sido porque tú me has metido en ello. Yo tengo el atrevimiento de decir, venga pa'lante y tú... No, no, como un libro decorado y hecho por su propia autora, no... No, no, tú sí. Como eso no hay nada, como eso no hay nada. Y yo, pues, con toda la cara del mundo, aquí está la lagartija. Este es uno de los dibujos que ya tenía más tiempo ahí en casa. Y él, pues, me dijo ya... Ya tenía yo como completo y me había salido ya de... De querer hacer unos dibujos forzándome porque es que soy muy mala dibujante. Y entonces me dijo que le faltan dos... A dos cuentos le falta el dibujo, así que te lo tienes que hacer. Y yo, madre mía, que yo ya no quiero hacer más dibujos, quítalo, mejor los cuentos. Y él, no, no, venga. Y... Y nada, pa'lante. Aquí he hecho yo lo que he podido, pero bueno, que lo vuelvo a decir. Es algo que... Acompaña, quizás, a lo que escribo, pero claro, no tiene... Esto es de un gusano, como ya se ve, sobre una hoja de morera. Pero hay algunos que me han salido un poquito presentables, pero otros están... Para que los coja un dibujante y me diga... Anda, anda. No hagas... Está muy bien, está muy bien, Maruja. Y ahora que tienes tu último trabajo en las manos, para la gente que no te conozca, tu trayectoria, ¿cuándo empezaste a... o cuándo pensaste que querías que las cosas que tú tenías o que tú ibas escribiendo compartirlas con los lectores, publicarlas? ¿Cuándo fue ese paso? Esa inquietud la tengo yo desde siempre, porque aunque el trabajo de lo que se hace sea solitario y sea que tú estás... Bueno, yo lo hago de una forma como si fuera para mí. Entonces, me sale con una libertad de no reprimirme, pero después le doy un repaso y entonces digo, pues esto podía leerse y podría entusiasmar porque, en fin, aquí hay una ranita que soñaba con ser un pez y... y la verdad que aquí está otro dibujito de la ranita con su sueño de ser pez y... y lo que digo que... que mi forma de contar, aunque tenga la resonancia de los versos y el ritmo, pues también llevo que se puede leer de una forma que no es aburrida, por lo menos así lo veo yo. Cuentan que había una vez una ranita cantora que soñaba con ser un pez. Era, pero que muy soñadora. No le gustaba ser rana. Le parecían vulgares, su madre, tía y hermana. Ella soñaba con grandes mares. Entonces, esta ranita se embarca en una aventura de querer llegar al mar porque le habían dicho en la charca de las ranas que... que solo con mojarse los pies en el mar se volvería un pez. Y claro, un fracaso tremendo, pero en fin. En los cuentos, como ya digo, no hay agresividad. Tienen ternura y tienen eso, la facilidad de leerse con ser una lectura así corta y me parece a mí que puede llegar a muchas manos. ¿Qué esperarías de este libro? ¿Qué resultado? Pues, este... el resultado yo siempre, vamos, ya he dicho anteriormente que me gusta que mis libros y mis cosas se queden aquí, pero como tú eres mi editor y te tengo tanto cariño, quiero que se vendan un montón muy grande y que te vaya muy bien en la librería con mis libros y con otros. Hombre, estaría bien porque así podemos difundirlo a más gente, podemos difundirlo, pero por ejemplo, trabajos que tú has hecho para los niños, que tuvo un eco, por ejemplo, importante en los colegios, ya a mí precisamente estos días, por encargo que me han hecho en algunos colegios, he regalado tu libro a colegios como lectura infantil y ya algún director de ecología me ha dicho pues a ver si llamamos a Maruja porque recuerdo que otra vez estuvo en el colegio y los niños con ella son muy receptivos y... Ya te digo que he tenido la suerte de ir a todos los colegios de Almonte y del Rocío. En la playa no he ido nunca, no se ha deseado, pero vamos, yo siempre que he podido colaborar pues he ido y además me he venido muy contenta de tener una lectura como Manuel López Vega me dio la ocasión de tener una lectura con los niños, ellos hacían... incluso hicieron un teatro escenificando tus personajes ¿no? Sí, eso fue en la casa de la cultura del Rocío y de Almonte. Eso es el mundo profundo de la araña maña, un cuento también en rima que se desarrolla en un pinar y hablo también del fuego y de lo que ocasiona un incendio. entonces yo creo que parte de mis cosas no es porque hoy se lleve el ecologismo sino que eso brota en mí y están aquí desde hace tiempo, están dentro de mi alma y entonces lo que pido para la naturaleza y para la gente es armonía, paz y... pero como la vida es como es pues hay que aguantarse, ya está. Tú decías que tienes la pretensión de que tu libro se quede aquí pero independientemente que consigamos distribuirlo mucho o poco con que llegue a un niño yo creo que merece la pena. Yo te pediría que nos leyeras la cita que... la reacción que tuvo una alumna de un colegio de aquí cuando tuviste un recital en su colegio que te dejó un papel escrito por ella a mano y lo hemos escaneado y lo hemos puesto ahí al principio. Pues sacando las cositas que yo quería publicar salió la hoja de una niña que... fui al colegio de los Tanajales puede ser, ¿no? donde estaba Paco Bella y entonces esta niña al salir en una hoja de libreta incluso rota me había puesto estas palabras tan bonitas y me dijo que iba a ir a mi casa que yo era muy guapa que era muy simpática y eres una persona muy buena. Te vi por foto te conocí porque ella había entrado en el Facebook porque yo en el Facebook estoy más retratada que Sarita Montiel entonces que eres muy buena y además muy buena persona muy guapa te quiero besos y entonces me dicen que iba a ir a visitar mi casa la niña no guardo su nombre porque era imposible de tantos niños como había de guardar el nombre ella no lo puso y sí guardo sus ojos su cara sus ojos tan negros y esa cara tan dulce que me dio la verdad que me sentí yo muy arrompada por esa niña y además todos los niños que estaban también me aplaudieron como es natural porque una hace lo que mejor puede y lleva cositas y algunos se aburrirían yo digo si se han aburrido yo he tratado de ponerlos alegres y Maruja ya antes de terminar y por si alguien quiere preguntarte algo ¿qué le dirías tú a los niños en concreto sobre este libro? pues yo le digo a los niños que lean que lean este libro y además más libros y que vean que una persona con voluntad poniéndose nada más a decir esto lo hago esto lo hago esto lo hago pues yo soy una persona autodidacta y entonces me he metido en camisas de once varas pero yo para adelante si las camisas estaban sueltas me las amarraba con una cuerda y entonces le digo que a los niños y si esto le sirve de que comiencen sus andaduras y diga pues si una mujer de Almonte que no es de una mujer de cultura ni nada de eso lo ha hecho pues yo también lo voy a hacer y que se animen y defiendan la tierra defiendan sus sueños porque soñar ya sabemos soñar es muy bonito muchas gracias Maruja si alguien los señores hay que quieren ser reyes ahora mismo que está hablando mi gran amigo me ha traído este regalo este regalo bueno vamos a guardar este regalo no se puede guardar porque esto es una rosa acaba de sacar el libro y ya está recibiendo regalos mi hijo me trajo para el día de la madre y la puse en una fotografía y él ha tenido la gentileza de hacer la pintura y además de regalármela esto es una maravilla que he recibido un regalo muy hermoso muchas gracias Carrillo no eso no tiene importancia ninguna yo hago estas cositas por distraerme porque tú sabes que ahora todos los días pues no dejes de distraerte Carrillo porque merece la pena yo le he dicho ya que cuando el próximo libro que ya como he dicho antes que quiero que él sea mi dibujante ya tú no te voy a obligar ya a dibujar porque ya ya he dado la nota con el dibujo mira este no me salió un bupeo el de el de los dragones que no he hablado de un mundo que hay también aquí de dragones en un territorio que hay que dejarlo para uno de los padres ¿no? no pero yo no voy a leer el libro simplemente voy a decir algo que que yo viví en la niñez y entonces el libro de los dragones está situado en dentro de las murallas de niebla o fuera fuera más bien de las murallas de niebla entonces aunque no las nombro ni digo nada yo ahí he desarrollado los cuentos porque son dos sobre eso ya no digo más porque hay que leerlo hay que leerlo pero como toda la fábula tiene su moraleja aunque no está explícitamente eso es verdad pues os animamos a que lo leáis porque son 333 páginas de cuentos en rima de aventuras como decía ahora Maruja de dragones de lagartijas de animales que nos rodean de ratoncitos de ratoncitos no hay no sobra nada en el libro no tiene desperdicio ninguno muchas gracias Maruja por venir a la librería a presentar el libro y seguimos para adelante con los libros muchas gracias a todos los asistentes porque esperaba no esperaba esta reacción pero bueno tengo bueno me considero querida y eso para mí es lo más importante de la vida que me quieran es lo más bonito del mundo creo que para mucha gente también será ese deseo mío gracias Maruja y gracias a todos gracias gracias Maruja gracias Maruja gracias Maruja gracias Maruja Gracias.